¿Qué tal amigos? Arranca el 2023 y nos vinimos entonces a uno de los balnearios más cotizados del sur de América. Nos vinimos hacia Punta del Este y lo invitamos a compartir con nosotros las imágenes de lo que es este balneario en la República Oriental del Uruguay. ¡Acompáñenos! 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 ¡Gracias! 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 Si les gustó, usted ya sabe, compártalo, denle like y será ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!